Con permiso, amigos acuaprados. Uno cada vez lee más trabajo y más trabajo de la importancia de la ingesta de agua, de hidratarse, de tomar agua. Hay gente que dice que, mira, es importante tomar agua natural, no la tomes fría, sobre todo en la mañana cuando te levantas. Lo primero que hagas es tomarte un vaso de agua, pero natural, no la agarres de la nevera. Bueno, hay otra gente que dice, mira, agarra el vaso de agua y le exprimes un limón. Le exprimes un limón y eso es una maravilla, te limpia. Bueno, ustedes saben que todos esos tips, todos esos consejos, ahí en las redes están todas. Todos esos consejos prácticos. Pero eso sí, el agua de Acua Prados, un gran servicio de embotellamiento de agua que está en Galerías Prados del Este y en su Instagram está todo con cuacua-prados. Tan limpia y pura como un cristal. Mujer, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te portas? ¿Cómo pasaste tu día ayer de la madre con tus muchachos? Con mis muchachos afuera, amigo, yo soy de Tamá, yo también tengo mis hijos fuera del país, a los dos. A los dos. Sí, claro, pero sin embargo, bueno, la magia del... Pero están juntos, qué bueno que están juntos, ellos están juntos ahorita, ¿no? Sí. Qué bueno, mujer. La magia del WhatsApp y las videollamadas, que hace maravilla, pues. Pero yo soy una mamá de WhatsApp también, de estas que de repente, oye, y es muy duro porque de repente tú sientes, tratas de mantener el entusiasmo hablando con tus hijos para que no sientan cómo se quiebra la voz. Cuando lo que provoca es, y además, no es mentira que el día de la madre es cualquier día, pero, pero bueno, provoca abrazarlos de vez en cuando, provoca tenerlos cerca. Y también a mi mamá, me hubiera gustado estar cerca de ella y, pero bueno, existe WhatsApp, existe internet y por ahí uno se comunica y por lo general tratas de cortar la llamada mucho antes de que la voz se quiebre. A mí no me gusta. ¿No te gusta que las videollamadas? No, no me gusta, no me gustan estas cuestiones de estarse saludando y hablando y guindarse una hora a hablar con la familia que está afuera. Yo prefiero no hacerlo, pero, y veo que los chamos la disfrutan mucho, la gozan más que uno mismo, pues, ¿no? Uno se pone nostálgico y en mi caso particular prefiero no hacerlo, este, o un ratico nada más, me ponen al tanto de las cosas que están haciendo y tal, pero no guindarme tres horas a hablar allí, entonces se pone la gente nostálgica. Yo hago las visitas, Mingo, yo los fines de semana tengo que hacer la visita, tú me vieras, y es más, mi papá es de los que cuando llama por WhatsApp, dice, como le gusta esto de la camarita, dice, puedo prender la camarita para, y así te veo, hija. Entonces, bueno, prendemos la camarita, conversamos. Pero mi vecina me estaba diciendo algo importante, que yo no sé si ustedes lo comparten, en cuanto a que hay un poco de chamo, que el Día de la Madre mandan unos mensajes. Bellísimos. Mira, Neruda se queda pendejo, al lado de los estoraques, de las poesías y de las cosas bellísimas, y no son capaces de decírselas en vivo y en directo a la mamá, sino que ponen aquel post con unas, algunos son muy cursis, algunos son medio necios y estúpidos, otros son, este, bueno, escriben bien, otros escriben. Andrea se ría. No, 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 es que es verdad, dígame cuando se mueren, cuando se mueren es aún peor, se murió el papá, y entonces le clavan una foto al viejo, papá, cuánto te quiero, cuánto falta me hace, y jamás se lo dijeron en vivo, en directo, jamás visitaron al viejo y le dijeron, papá, coño, así te quiero, pana, así me hace, Dios mío, oye, pasé el día trabajando y estuve pensando en ti, y vengo corriendo, date un abrazo, mi pana, porque te quiero mucho, eso no se lo dicen, lo ponen cuando se murió, el carajo se murió, le ponen entonces una, 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 ay, papá, cuánta falta me vas a hacer, Dios mío. Y vuela alto, todo el mundo pone vuela alto. Y luego, pues mira, yo, 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 yo coincido en cuanto a que uno es importante decirle a la gente que quiere, es mejor decírselo en la cara, agarrar en la llamada, en este video, llamadas que me hago yo con mi familia, pues nosotros, sin necesidad de después tener que publicarlo en las redes sociales, nosotros nos decimos cuánto nos queremos. Incluso te pregunto, ¿tú tienes Facebook? No, 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 nunca he tenido, no sé qué es eso. Ok, entonces fíjate, tú serías uno de esos en los que si de repente te hacen algunos homenajes vía Facebook, ni siquiera te enterarías. Ni me entero, no, no, no. Ni siquiera te enterarías. Entonces, oye, es bien bonito, si es bonito, no es fácil, a veces no es fácil decirle a la familia cuánto la quieres porque de repente la crianza, pero en vez de lanzar de verdad la proclama y el tributo vía redes sociales, que a lo mejor yo conozco personas que no tienen redes sociales, fíjate, tú no tienes redes sociales, bueno, hay gente que le gusta de repente publicar sus cosas, pero también es bonito cuando se lo dices personalmente. Entonces, me parece chévere esa recomendación que te hace tu vecina, pues dile a tu mamá que la quieres, tú la visitas todos los días. Yo la visito todos los días. Y eso, pues ya es una gran bendición, como dice ella misma. Yo sí me hago las visitas los fines de semana, no solamente con mi familia, amigo, yo me instalo con mi comadre, con mis amigas, nos ponemos al día, porque además en la semana no hay chance, no hay chance para ponerse al día. Entonces yo, nos hacemos las visitas y con esta diáspora, con esta diáspora. Y eso está desacansada, mujer, yo veo que estoy cansada. Ay, hijo. No, es que pasé cuatro horas hablando con mis amigas, y con María Torres, y con la otra, y con la otra. Con mis comadres, claro, hago las visitas. Y comparte recetas de cocina, y no sé qué caramba. Mira, Mingo, eh. Entonces, pero, ¿qué tienes? No, estoy estenuada, hombre. Estoy, no, algo medio. Mira, qué chismoso. Me agarraron desde las nueve de la mañana, y son las dos de la tarde, y ni siquiera he puesto la lavadora, y eso que llegó el agua. Y yo, coño, mujer. Mira, Mingo, blanco, mira, Mingo, blanco. Lo que pasa es que las mujeres tenemos nuestros refugios afectivos, y manejamos nuestras relaciones con las amigas, que terminan siendo las hermanas elegidas. Y uno, las mujeres conversamos muchísimo, y nosotros nos desahogamos, y nosotros hablamos, y cochamos todos los cuentos. En cambio, ustedes, los hombres, bueno, se sientan y ven un partido. Sí, vamos directo a la cosa. Nada, listo, se comparten de repente un trago, se saludan, ¿qué más es para mi pana? Y ya está. Y listo. Y hasta ahí llegó. Pero en cambio, nosotras, bueno, nos desahogamos, nos reímos, lloramos, y después, calabaza, calabaza, todas nos vamos para nuestra casa, y nos vamos rejuvenecidas. Qué bueno. ¿Ve? Entonces, pero mira, vamos a traer materias. Búscate unos buenos amigos con los que puedas también tener unos refugios afectivos, y bueno, chico, y está bien, y bueno, el regaño que nos sale a todos aquellos que de repente, que sí, es importante decirle a la familia cuánto la quieres. Pero, vamos a arrancar, vamos a arrancar con lo de la indexación, ¿qué me ibas a decir? No, que sigue el tejemaneje de lo que te estaba diciendo con relación a primarias con CNE y sin CNE, no sé si te parece fastidioso que hablemos, era solamente eso, pero es que sigue ese tejemaneje. Sí, Mingo, porque todavía el Consejo Nacional Electoral no ha dado su respuesta. Y yo, sí, claro, y la mayoría de los partidos que van a participar dicen que estaría muy bien que participe, que el CNE sea quien organice y apoye en esta logística de esta elección primaria, pero el CNE todavía no ha dado información. Yo me preguntaba, cuando leía esa noticia, hasta qué punto el CNE va a demorar esa respuesta, precisamente buscando, bueno, el fracaso de esta elección. Sin embargo, Jesús María Casal comentaba que ellos están preparados, que ellos están avanzando en el cronograma. Yo puse un tuit esta mañana, que lo voy a compartir con nuestro auditorio, y que dice lo siguiente, es una pregunta, la pregunta del día, yo siempre la pongo. ¿Ustedes no tienen la sensación de que cuando los miembros de la Comisión Nacional de Primaria nos dicen algo, es como si nos advirtieran que si no nos quedó claro lo que nos dijeron, probablemente lo entendimos mal? Ay, caramba, eso es un trabalengua. Bueno, pero es así, mujer. Búscate las declaraciones de la gente que pertenece a la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, yo te las comentaba, te decía que ellos han dicho que hasta el momento irían, que van avanzando en su cronograma. Van con el CNE, pipiando rado. Bueno, me imagino, pero no les han respondido. Esta gente no le ha dicho nada. Los tienen ascuas. Bueno, cree uno que los tienen ascuas. Pero dicen que las dudas sobre máquinas captahuellas, porque acuérdate que el temor del uso de la captahuella es lo de la identidad de la persona que vota. Exacto. Entonces, sin embargo, alertan sobre la idoneidad de usarlas en una elección. Hay gente que sí está de acuerdo en que si se utiliza la captahuella y utilizar la logística que tiene ya el CNE. Plan República, todo eso. Por el aro. Por el aro. Pero bueno, recordemos que hay un... Si no se actualiza el registro electoral, hay una cantidad de advertencias que hace gente como Súmate, incluso. Ajá. Que dice que es importante la actualización del registro electoral de cara a esas elecciones 2024. Lo de la elección de los que no se han registrado, que sería... que a lo mejor quieren participar estos jóvenes que ya podrían votar y elegir. ¿De quién es el CNE? Del régimen. ¿Es del país? Yo digo, no, yo creo que eso no es una institución independiente. No. No. Y aquí cuando Chávez inició su proyecto, una de las cosas que la gente todavía no percibe como tal, es que además del poder ejecutivo, legislativo, judicial, que metió el poder moral, el poder militar, poder militar, lo creó Chávez. Sí. Y está muy... Sí. Y es un poder que no... que respalda, que respaldan las bases de este régimen. Desayunamos con una persona de fuente militar, que no es mi edificio, viven tres generales y cada uno, además del apartamento donde viven, tiene dos apartamentos más desocupados, pero tienen los apartamentos allí. Están muy bien. Les han dado posibilidades de emerger. Esto es todo ahí tomado militarmente. Sí, no, están muy bien. ¡Wow! Ellos económicamente están muy bien y esto, pues, ya por ahí se ven por... Ahí, por ahí ya vemos por dónde van los tiros. ¡Claro, mujer! Pero mire, vamos a correr, vamos a correr. Yo quiero comentar rápido lo del bono este de guerra y el cesta ticket que te decía tu vecina. Efectivamente apareció en Gaceta Oficial en Bolívares. ¿Qué es eso? Bueno, que apareció en Bolívares, no está indexado, la indexación la va a definir el ejecutivo en su momento. Pero, por ejemplo, hoy... Discrecional. Sí, ellos van a decir en qué momento... Dependiendo del humor de Maduro. Pero, mira, el cesta ticket son mil bolívares. Aunque aquí dice lo que equivale, no, mil bolívares son 39. Hoy en día, al día de hoy, el cesta ticket, que eran 40 dólares cuando lo anunció el primero de mayo, hoy está en 39.22. Si el bolívar sigue devaluándose, estos mil bolívares pueden llegar 39, 38, 36 y así sucesivamente. Eso va a ser discrecional. Y las cifras, fíjate, 39.22 al tipo de cambio vigente para hoy, 15 de mayo, esos mil bolívares de ticket alimentación. 750 bolívares mensuales por bono de guerra económica, que hoy equivalen a 29, 49. 1.225 bolívares a 48, 17 para jubilados de la administración pública que no perciben el beneficio del cesta ticket. Y 500 bolívares, que hoy son 19.66 para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Así se manejará. También hay una información sobre el INTT y el SAREN que establecieron nuevos requisitos, Mingo, para el traspaso de vehículos. Ya eso no es así, que hay que cumplir con unos pasos. Estos establecieron como nuevo requisito para el traspaso de vehículos, que hay que hacer una verificación en línea en el portal del SAREN. Y para después realizar una solicitud ante el INTT, las personas naturales deben contar con el certificado de registro del vehículo adquirido. Así como una planilla PUV otorgada por el SAREN. Para mayor información, bueno, esto está publicado en Finanzas Digital, quienes deseen tener más detalle de este nuevo requisito a la hora de traspasar vehículos. Yo pensé que iba a vincular todas esas cosas que estabas diciendo con el trabajo que nos ofrece tal cual, que dice que 11 millones de venezolanos viven con menos de 100 dólares, según este estudio. Eso lo dijimos el viernes, eso lo comentamos el viernes, por eso yo no sé, mientras continúa esta devaluación, pues mira, se va a ir, este bono de guerra se va a ir devaluando, que por cierto los maestros del Zulia, tengo por acá una información, van a comenzar, paralizarán las actividades académicas por 24 horas a partir de hoy. Y bueno, esto según lo reseña el medio Zuliano, versión final. Tenemos que correr, porque hoy vamos a tener nuestro colaborador de los lunes, pero chicos, siguen la gente, siguen migrando, sin embargo con el vencimiento del título 42 parece que se redujo. Ese intento de ingresar, en 50% se redujo, sin embargo tenemos noticias de tres venezolanos menores de edad que murieron ahogados en el Darién. Sí, que la gente sigue yéndose del país, sigue yendo, intentando, porque incluso los testimonios son muy dolorosos, mingo, porque hay gente que dice, para como vivimos en Venezuela, que es todo un riesgo, pues me arriesgo a ver qué consigo en otros países. Tirar la parada, se llama eso. Oye, mingo, muy duro, muy duro, la verdad es que, y en Turquía, que bueno, nada, como que se encaminan a la segunda vuelta presidencial, el próximo 28, no, de mayo. Y amigo de Maduro. Tenía entendido que Erdogan, después de este terremoto, su popularidad había caído en picada. Al foso. Pero bueno, ahí va, segunda vuelta. Y ahora, pues mingo, se acabó la visita, para que tengamos oportunidad de escuchar a nuestro colaborador del lunes. Vamos entonces con el profesor Ñañez. Se tenía que decir, y lo dijo el profesor Carlos Ñañez. El pasado primero de mayo, se anunció el aumento de las bonificaciones de alimento y de guerra económica, para un total de 40 dólares y 20 dólares inicialmente para la bonificación de guerra económica. 24 horas después, se ajustaron estos bonos a 40 dólares, el bono de alimentación, y 30 dólares, el bono de guerra económica. Sin embargo, no hay aumento salarial. Con esto, el salario mínimo falleció, desapareció como unidad o patrón de medida en la economía. Podemos decir entonces que en Venezuela no hay salario, porque todo salario que se bonifica desaparece en términos de su esencia como remuneración a la mano de obra. El 97% del ingreso total del venezolano está representado en bonos. Y no podemos llamarlo salario integral, porque el salario integral requiere el cálculo o se utiliza como base para el cálculo de prestaciones sociales, incidencias en utilidades, vacaciones y antigüedad. En tal sentido, de facto también desaparecieron las prestaciones sociales, las utilidades, el bono vacacional y las incidencias en antigüedad. Un gobierno obrero que atenta contra las reivindicaciones contractuales, salariales y sindicales. Es un gobierno sin alma, un gobierno que no tiene pueblo, que no entiende las realidades del pueblo. Comer para un ciudadano en este país supone un gasto de 500 dólares y la canasta básica supera los 1.400 dólares. En términos de indicadores macroeconómicos, la inflación extraoficial publicada por el Observatorio Venezolano de Finanzas, da cuenta de una relativa desaceleración con un 2,5% interanual para el mes de abril, ubicándola en 494,4% en su valor anualizado. En términos de liquidez monetaria, la liquidez monetaria sigue ascendiendo y se ubica en 32.526 millones de bolívares, 7,08% superior a la última medida efectuada el 28.04 del 2023, cuando el Banco Central de Venezuela intervino en las mesas cambiarias con 132 millones de dólares para poder soportar y contener el tipo de cambio. El financiamiento desde el Banco Central hacia Petróleos de Venezuela se sigue manteniendo por un monto de 11.4 millones de dólares, 15,18% el total de la base monetaria y 1,16% del total de las reservas internacionales. La ralentización en la base monetaria y el crecimiento moderado de la liquidez han tenido incidencias en que Venezuela pase de tener hiperinflación de acuerdo a los aportes de Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff, es decir, una inflación de 500% a una inflación de 494%. Se tenía que decir, y el profesor Ñañez lo dijo, mientras no se anunció aumento salarial, la unidad tributaria se incrementó de 0,44 a 9 bolívares, 2.150%. Sigue el silente tránsito de la crisis humanitaria.